La persona con la que yo estuve casada más de la mitad de mi vida me fue infiel con mi peor enemiga. Con una mujer que iba a la iglesia a ofrecerme golpes. Esto me llamó mucho la atención, por lo tanto quise reaccionarlo. Porque he visto como muchas personas han maltratado a esta pastora. Esta mujer que verdaderamente está haciendo un trabajo de parte de Dios. Y muchos la han cuestionado por la situación que ella vivió con el esposo que ella tenía. Porque la mujer se divorció. Y muchos han dicho que ella no es de Dios, que ella va para el infierno derecho. Y personas han juzgado y han dicho tantas cosas sin saber lo que ella pasó, sin saber lo que Dios habló. Porque le voy a decir algo. Dios, a Dios, usted nunca lo va a entender. Dios hace como Él quiere. Dios no hace las cosas para complacerlo a usted. Dios hace las cosas como Él le place, como Él quiere hacerlo. A Dios nadie lo manipula. A Dios nadie lo mueve así. No, no, no. Dios hace como el otro lo que Él quiera. Y nosotros no podemos ponerle una bata de juez y empezar a juzgar a otra persona sin saber lo que pasó. Le voy a dejar el video para que usted escuche lo que pasó a la pastora Yesenia Ten en su matrimonio. Y por qué ella se divorció. Deje su comentario. Escuche bien. Preste atención. La persona con la que yo estuve casada más de la mitad de mi vida me fue infiel con mi peor enemiga. Con una mujer que iba a la iglesia a ofrecerme golpes. Y de ahí, el mismo espíritu que la ata a ella, se metió en mi casa. Y ese hombre que me doctrinó, que me enseñó y que yo respeto hasta el día de hoy porque de verdad sé, yo sé que es un hombre que cuando Dios lo trabaje, Dios va a hacer cosas grandes con él. Y estoy orando para que lo haga. Pero te tengo que decir, yo te tengo que decir hoy que en medio de ese proceso duro y difícil resulta que estamos en Faraday y allá yo negada diciendo no es que no puede ser. Yo me reúno con los líderes y le digo voy a abandonar la iglesia y voy a abandonar todo. Los líderes que están aquí, algunos se acuerdan de eso. Yo vendí todo en mi casa. Yo dije me voy, me voy. Hablé con mi obispo, Elvis Samuel Medina, le dije manden un pastor a soplo de vida. No voy a seguir pastoreando. Yo le voy a caer atrás a mi esposo que está allá. Aunque me quede sin ministerio y me quede sin nada. Cuando voy allá, con solamente lo que había vendido, porque había vendido todo, él se niega aún a tomarme la llamada. Yo investigo donde él está y le caigo allá y le digo en medio de un ayuno como este, le digo vine a buscarte. Yo vine a buscarte. Y él me dice no, yo no me voy contigo. Haz tu vida que no quiero irme contigo. Ok, perfecto. Vengo aquí otra vez a la República Dominicana. Hablo con mi obispo y él dice no dejes la iglesia, sigue tu ministerio. Después de un año de darse eso, lo llamo y estoy en ayuno y estoy aquí. Y si no hablo verdad que me juzgue Dios, un año después de venir de allá, lo llamo y le digo mira te quiero decir algo. Estoy orando para que Dios me liberte de esto, porque yo no he visto arrepentimiento en ti. Y esto ya tiene como seis años. ¿Qué tú vas a hacer? Haz lo que a ti te dé la gana. Haz lo que tú quieras. Mira me voy a divorciar, haz lo que tú quieras. Ok, eso era yo que me iba a divorciar. Ahora Dios no me había dado la luz verde. Hasta que un día el Señor me dice hoy te liberto de eso. Yo me casé cuando tenía 17 años y yo duré con el papá de mis hijos 18 años. 18. ¿Usted cree que una persona que quiera divorciarse o salir rápido de una relación porque no cree en un pacto va a durar 18 años? Casada esperando que Dios obre, que Dios arregle, que Dios repare. No lo va a, es que no lo va a durar. Es que no lo va a durar porque si lo que quiere es abandonar el pacto no dura 18 años. Yo duré 18 años en esa relación. Satanás golpeó mi relación. Y lo primero que yo hice fue perdonar. Después cuando vuelve a reincidir el caso yo vuelvo a perdonar. Después cuando la persona vuelve a caer otra vez yo vuelvo otra vez a perdonar. Porque creo Dios mío que el perdón me conviene a mí. Y creo que yo no voy a poder sanar a nadie si yo no me sano primero. Pero cuando el Señor permitió, no mandó. No fue que Dios mandó ese demonio para mi casa. No, fue que Dios lo permitió. Lo primero que yo hago es que me voy a aferrar a mi fuente. Y yo estaba absolutamente negada y dije, no diablo, tú no me vas a quitar lo mío. No va a pasar. No va a pasar. Por eso después de la última vez que pasó el asunto, el golpe en mi familia por tres años consecutivos. Vive Jehová y vive mi alma. Yo no estoy tratando de convencer a nadie. Mis frutos hablan por mí. Dios da testimonio de mí. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí para hablar de la realidad. Porque vuelvo a decir, el enemigo no me va a intimidar. Porque el Señor me decía, hay mucha gente que necesita oír otra vez tu testimonio. No me voy a callar. Miren, yo creo que nosotros seremos juzgados. Si todos seremos juzgados. Todos estaremos delante del Señor en aquel día. Pero hay cosas que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios porque Dios nos juzgará. Ahora, nosotros no podemos ponerle una bata de juez y empezar a juzgar a las personas por las cosas que han pasado en su vida sin saber realmente qué fue lo que aconteció. Mucha gente me comentará, dirán lo que quieran, pero yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay gente que no se imagina lo que atraviesa el otro. Entonces juzgan desde su punto de vista sin estar en el centro de lo que están viviendo. No ha sido ni la primera ni la última cosas que ha pasado. Así, yo recuerdo hubo algo que apareció, hubo algo que sucedió cerca en el lugar donde estoy viviendo. Una pareja de esposos, en la misma ciudad donde vivo, una pareja de esposos, eran cristianos. Ellos, todo muy bien, se comprometieron, se casaron, todo muy bien, Dios habló, algo terrible. Sucede que cuando el tiempo fue pasando, el hombre se descarrió. El hombre se endemonió y empezó a maltratar a la esposa, a darle golpe a la mujer, a maltratarla. Y lo último que llegó, quería hacer, era quitarle la vida a esa mujer. Y todos los días la mujer, los vecinos le decían, pastor, haga algo con ese hombre. Pastor, esto, y todos se notificaban al pastor. Y el pastor solamente decía, estamos orando por su relación. Solamente estamos orando. Estamos orando, dale un poquito más de tiempo. Estamos orando, dale un poquito más de tiempo. Solamente el pastor decía eso. Y el hombre, cada día amenazaba a esa mujer, amenazaba a esa mujer y amenazaba a esa mujer. Bueno, pues, el hombre mató a la mujer. Y usted sabe qué pasó. Los vecinos, todo el mundo, según escuché, le quemaron la casa al pastor. O la iglesia, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Bueno, pues, ella se lo advertía casi todos los días. Se lo decía, le hablaba las cosas como eran. Y nunca le puso atención. Y simplemente estamos orando. Hay cosas que no hay que esperar que lleguen a ese extremo. Tal vez ese no sea el caso de la pastora Yesenia. Pero sí, hay situaciones que hay que reconocer. Y no podemos dejarlas pasar por alto. Y yo he visto muchos evangelistas maltratando a esta mujer, hablando de ella. Yo creo en esa mujer. Y creo que tiene un llamado de Dios. Y lo que está haciendo, le está haciendo bien, aunque muchos digan que no. ¿Me entienden? No podemos juzgar. No podemos cuestionar a otros sin saber lo que está viviendo. Sin saber lo que está atravesando. La gente habla, critica, habla sin saber. Hay que tener cuidado. Porque quien juzgará a cada uno según sus obras es el Señor. ¿Me entienden? Entonces, no hay que esperar que una relación de esposo, una relación de pareja, que llegan a la extremidad de la muerte de un hombre quitarle la vida a otro, a una mujer. O sea, son un sinnúmero de cosas. Yo creo que hay que tener ojo con esto. No podemos dejar pasar por alto estas cosas. No. Hay que tener cuidado. Yo creo que lo que ella hizo, lo hizo bien. No es fácil usted estar sufriendo y luchar por algo que ya no se puede. Entonces, tal vez usted dirá, comentará, no sé, dirá, deje su opinión, deje su opinión, deje su comentario. Pero yo creo que debemos orar por la otra persona antes de cuestionar. Mira cómo ella estuvo pasando eso y callada y orando a Dios y en ayuno y oración. Y mire, hay que tener cuidado, amado, y verdaderamente buscar el rostro de Dios antes de nosotros cuestionar a alguien. Porque he visto mucha gente maltratando, humillándola, hablando mal. Señor, hay que tener cuidado. Usted no es Dios. Usted no es Jesús para juzgar al otro. Tal vez usted no ha cometido ese pecado, pero ha cometido pecados peores. Y a usted no le gustaría que la acusen, que lo señalen, que en vez de usted, no, no le gustaría, ¿verdad que no? Entonces hay que tener cuidado. Síganos. Active la campanita de notificaciones para que le llegue todo nuestro contenido. Este es su canal, Tierra de Profetas. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.